Cuando Carmen quedó quieta a las claritas del alba y se hizo marmo en su cuerpo, con el héroe de la canalla Barcelona Barcelona, dando gritos, mandaba a hablar sus campanas y se quedó sin caliento al contacto de una sardana En aquel momento limo, se nota el hueso de la samba Carmen, mi tana nacía de un salmigo y de un coral Carmen, era tu bata y tendía la cola de un pavorrea Cuando pasaste la raña y tu llama se apagó se derrotó tu rabia Como la tengo, carne, 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 carne Se murió carne en la mar Y España se enteran En Sevilla En Sevilla los espejos Con su cristal agua verde En los tablados comentaba ¿Por qué esa Carmen no vuelve? La malena La malena Hablaba sola La niña rompió sus peines Y Juana la macarrona Y Juana la macarrona Encendió el melón de aceite Ay, la giralda está sin brazos Y Juana la macarrona Y la labbra sí Sí, sí, plése Carme, mi tana moruna Día a favore y rodina Carmen, era tu bata una muna De largo y de la loma Cuando pasaste la radia Y tu estrella se apagó Se derrotó tu rabia Como la tengo Carmen, Carmen, Carmen Carmen Se murió Carmen En la mano Y España Entera En la mano Y España En la mano Y España Entera del somo rostro en la playa y a tu estrella salvagó se dejó tu muralla como la ven Carmen, Carmen, Carmen Carmen se murió Carmen y el mundo entero yo 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 yo